amigos cómo están espero que estén súper súper bien el día de hoy amigos pues el día de hoy vamos a ir se acuerdan que una vez les hice un vídeo de un campo que se llama nuevo mazatlán pues el día de hoy vamos a ir al campo pero 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 por el camino vamos a ver a ver si pasamos a un museo no es seguro no es 100% seguro pero a ver si pasamos a un museo que está aquí en san felipe que a lo mejor muchos no saben que existe ese museo o a lo mejor muchos si saben no pero el día de hoy vamos a ver a ver si vamos y les llegamos ayer les voy a poner les voy a decir cómo llegar cuánto cobran si cobran o no cobran ese lugar que es o no sé no pues entonces este ahorita acabo de salir de mi trabajo porque también tengo un trabajo en oficina o donde lo tenga y pues bueno aquí vengo por los arbolitos que apenas se van poniendo los puestos aquí se estaba famando mucho de los arbolillos y pues bueno amigos retomándoles nuevamente otra vez el tema del museo vamos a ver a ver si este podemos ir o no ir pero bueno lo que sí es seguro primeramente dios es ir al este al campo que se llama nuevo mazatlán está muy padre a ver si le puedo hacer otras tomas vamos a convivir ahí con el compa beto el compa pepe y familia el compa piti vamos a tener el compa piti con nosotros y pues a ver si se nos anexa el que el perdido comienza la canción no el compa alexis que anda un poco perdieron hay compalexis pero a ver si se va con nosotros y pues bueno mis amigos ahí yo le estaré grabando que show y qué onda como como la están pasando como la pasaron bueno depende cuando vean el vídeo no este este el día del padre hoy domingo hoy domingo tercer domingo de junio es el día del padre y pues bueno a la vez igual quiero felicitarlos y pues saludar a todos los papás del mundo y los que porque todos somos hijos y la mayoría somos padres y los que no somos padres en algún momento lo van a ser bueno los que no somos no yo sí soy padres gracias a dios este en algún momento no fui padre ya 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 pendeje en algún momento igual que es el padre ya soy padre gracias a dios igual los jóvenes que me están viendo en un momento van a ser papás también ustedes y pues bueno yo quiero felicitarlos el día de hoy a todos los papás a todos los padres que la pasen que la hayan pasado o que la estén pasando de maravilla super que no falte la cerveza que no falte la presencia con la familia y el pastel también porque no y este y porque no falte nada de amor y prosperidad no y pues bueno ahorita que estoy mandando saludos y felicitaciones y todo eso quiero mandar un saludo para carlitos cocina de aquí del puerto de san felipe saludos 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 carlitos cocina y que tú también pasa la chido en este día y pues bueno ahí ya ha salido en uno de mis vídeos el carlito cocina y pues bueno saludos de su compa soy valdovinos bueno amigos pues ya vamos para allá y pues vamos aquí a la salida de san felipe y pues como les decía hace rato aquí viene el perdido del alexi hasta hasta que al fin se le ocurrió aparecerse viene viene con el pi vienen peleados mira la cara del pi mira 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 vienen peleados qué pedo con el alexi pi pues sí hasta que se nos hace otra vez que salir a grabar juntos que yo siempre pierde qué pedo con el alexi y que sigue que te gusta que te gusta tu vecino que por eso cambiaste el baldo a ver a ver a ver a ver mándale un saludo a tu vecino a ver manda un saludo a tu vecino mira dormido todavía hasta los tiros pi y aquí está la duna mira ahora tenemos un aguantino para acá para poner el chido el día de hoy no hay nada güey no pero no no que había la no que estaba la una pista no sé qué estaban escarbando bueno mi gente les sigue dando por el camino ahora si se pagó la pinche música corta la de grabar y se la música tocando mira 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 para qué pi no ya no ya no estamos ya de agarrar rumbo para cantar o qué y como el viernes estabas canta y canta bueno mi gente pues hace unos días fuimos a cotorrea y el pi estaba cante no un concierto de guangabriel venía guango gabriel a ver ni gabriel se confió en los huevos del bar jajajaja jajajaja y el aleixi un lado bien de ti y el aleixi un lado bien de ti A mis padres tan queridos Michoacán Michoacán ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Vamos arrumbacándolo! ¡El pi viene grabando también! ¡Y no más para las cocas! ¡Nomás para las cocas, Peti! ¡Nomás para las cocas! ¡Nomás para las cocas! ¡Y no hay para más! ¡No hay para más! ¡Nomás para las cocas! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! Lo que se pierde es nomás por... ¡Por no querer salir! ¡Y no está lejos de San Felipe! ¡Está a cinco minutos, no? ¡Mira ese güey! ¡Qué pedo! ¡Así me ha estresado a punto! ¡No voy a dejarlo! ¡Ahí está mi gente! ¡No voy a ir mirando de él! ¡Muy bienvenido a las cocas, gente! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Aquí vamos rumbo al campo Vamos al campo Oh, y dice el río, y dice el río Oh, y dice el río Oh, y dice el río Delante de la gente Me gusta el pelón Bueno amigos, pues entonces Estábamos conviviendo pero recibí Una mala noticia Así es que Realmente por la noticia que recibí No me dieron ya muchas ganas Que digamos de grabar Así es que le grabé un poquito de la playa Ya no pude ir en el museo Ni siquiera pude grabarles mucho Del rancho nuevo El campo nuevo Mazatlán Este, ya después voy a hacer un video Realmente si es lamentable La noticia que se recibió Pero bueno, son cosas que pasan de la vida Y pues Yo sé que este video es muy corto Y les voy a quedar mal ahí con el Con lo del campo Y con lo del museo De carros De la baja Mil de esos antiguos Pero bueno mi gente Entonces pues vamos a convivir un ratito aquí Este Bueno, convivir o algo así Porque ya estaba planeado Hacer un Un cotorreito así, ¿no? Pero Pues ya después voy a hacer un video Mencionándoles La mala noticia que hay De verdad que si Es una Una gran tristeza Este Pero pues bueno mi gente Vamos a continuar con el video Y pues Espero que estén entreteniendo un ratito Amigos miren Como pueden notar una cosa Aquí está ya La lona de Baja Cactus Pero Eso no es lo interesante Eso no es lo interesante amigos Chequense Chequense nada más En la lona Miren Taca 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 Que dice ahí Patrocinada por Hay muchos Pero el interesante Para este canal Soy maldovines oficial Ahí está En la lona No había mirado tampoco Y ahí está Como quedó La lonita Que se hizo Para el Baja Cactus Aquí están Unos Muchos de los integrantes Del club Pits Racing Y el PIT Aguas Express El compa Armando El cosillo que también sale en estos videos Refrigeraciones Este técnico en refrigeraciones Brando Motorsports Todo lo de motores El río También ha salido en este canal Ríos Autoservicio Mecánica en general Pepe Construcción Ahí está el más chingón de todos JR Multiservicios Que es el Beto Y Construcciones Cervantes Y ahí está Y pues bueno Vamos a continuar con el Con el video Y pues a ver que show Ahí está la bandonalona del Baja Cactus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!